bueno mi gente como lo anunciamos aquí tenemos está en cava vamos a grabar la salida y nos vamos a barquecimiento en este encado ok vamos a ver el panorama como es la rutina como en la vía es muy importante conocer todo de cerca y vamos a conocer la vía bien como en la ruta por acá abrió por tierra vamos despegando ahorita gracias a todos los que nos apoyan aquí estamos con el pan alexander por acá activado y vamos a conocer esta vida por allá los muchachos activos bendiciones y bueno esta es la vida de un chofer de encaba de un colector de encaba y por supuesto aquí vamos a conocer barquisimeto una vez más vamos a barquisimeto una vez más vamos a barquisimeto muchísimas gracias prendan los motores porque ya está buenota así que activos vamos acá en la unidad de rch si quiere para la playa hermano ya ustedes saben de barquisimeto ella está buenota y no para de bailar de bailar ella está buenota 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 ya está buenota 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 ya está buenota 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 ya está buenota buenota ¡buenota! buenota mi herten purely usando un gece o si que no vaya a parar no mi hertenoly usando un teen que existe que no vaya a parar no que la pizza esta buena que la ponga madura a sonar jajer la pizza esta buena ella esta rica y quiere bailar Ya está buen nota, buen nota, buen nota, ya está buen nota, buen nota, ya está buen nota, buen nota, ya está buen nota, buen nota.